¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Me llamo Filomena y soy una hormiguita muy trabajadora. Y junto a mi tía Eli aprenderemos más acerca de Jesús. ¿Verdad que sí, tía? Así es, Filomena. Ven, siéntate conmigo que ya vamos a empezar. La tía Eli y Filomena ya quedan contigo. ¡Buenos días! ¡Buenos días para todos los que en este momento se unen con nosotros para escuchar una vez más lo que dice Jesús sobre el Hijo! ¡Muy buenos días, Filomena! ¡Buenos días, tía! Y buenos días a ti, amiguito y amiguita que nos escuchas. Filomena, la historia de hoy se llama Jesús vino a curar. Y el versículo de hoy lo encontramos en Lucas 18, 43. Así es, Filomena. A ver, ¿quieres leerlo? Sí, tía. Y siguió a Jesús alabando a Dios. Lucas 18, 43. A ver, Filomena, ayúdame a representar una historia en la que Jesús demostró el amor de Dios. Tú serás Bartimeo, el cielo. A ver, voy a vendarte los ojitos. Cierra tus ojitos y te los voy a vendar. ¡Ay, no veo nada, tía! Bueno, esa es la idea, Filomena. Un día, un amigo de Bartimeo lo llevó junto al camino, donde Bartimeo podría pedir limosna. A ver, te voy a llevar. Y Bartimeo decía, ¡Ayuden a este pobre ciego! Así que tú tienes que decir eso, Filomena. Oh, ok. ¡Ayuden a este pobre ciego! De vez en cuando, alguien ponía una moneda en su mano. A ver, te doy una moneda. ¡Oh! De repente, Bartimeo escuchó que muchas personas hablaban por el camino. Y Bartimeo preguntó, ¿qué ocurre? ¡Oh, ok! ¿Qué ocurre? Alguien le dijo, Jesús está pasando por aquí. Bartimeo sabía que Jesús podía curar a los ciegos. Era su oportunidad para volver a ver. Entonces, Bartimeo gritó, ¡Jesús, ayúdame! ¡Ay, ok! ¡Jesús, ayúdame! La gente lo mandó a callar, pero Bartimeo insistió. Jesús se detuvo y le dijo, ¿Qué quieres? ¡Ay, te quiero ver otra vez! Le respondió Bartimeo. ¡Muy bien! Le dijo Jesús y Bartimeo pudo ver. ¿Qué crees que fue lo primero que vio Bartimeo? ¡Ay, tía! ¡Pues vio a Jesús! Así es, Bartimeo aprendió así del amor de Dios. ¡Ay, qué hermoso ha de haber sido para Bartimeo esa bonita experiencia, ¿verdad, tía? Claro que sí, Filomena, debió haber sido maravilloso. Bueno, y maravilloso es este momento, porque llegó el momento de la oración. ¡Ay, claro que sí, tía! A ver todos con los ojitos cerraditos, porque vamos a orar. Querido Jesús, gracias por mostrarnos el amor de Dios. En tu nombre Jesús, amén. Amén. Y bueno, chicos, nosotros nos vamos, pero si Dios permite, mañana estaremos de nuevo aquí con la tía. Así será, si Dios permite. ¡Hasta pronto, amiguitos! ¡Hasta pronto! Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!